Elámbito.com Excelente, mi hermano. Eso es lo que se necesita. Cuando tú tienes corazón y la camiseta pesa, mi hermanito, todo se da. Ganar en Medellín es Brava Plaza y Junior ganó. Y ganó bien ganado. Otra cosa, hay que darle oportunidad a las nuevas figuras. El arquero, Viera, es una leyenda allá en Junior, pero hay que darle oportunidad a las figuras nuevas. El arquero se lució. Sin el arquero no estuviéramos usando los tres puntos que nos tienen donde estamos. Muy bien, jugó bien. Y ya estamos ya tres punticos. ¿Y los cambios que hizo el técnico en el segundo tiempo? Sí, dieron resultados los cambios. Tuvieron bien los cambios. No, tuvo bien ese cambio, bien. Tuvo bien el técnico. Y el arquero mejor. Elegante, elegante, firme. ¿Te gustaron los cambios, las modificaciones del cuerpo técnico? Tuvo un buen movimiento el Junior y esperemos que siga así, ¿no? Que siga adelante. ¿Ahora con todo, con Boyacá, chico? Con todos los hierros, señor. No, un partido excelente. Muy bueno, muy bueno. Ya hay hora de llegar a la victoria. Desde aquí que se tenga ya las consecuencias de los otros equipos. ¿Qué le gustó? No, todo el planteamiento del bolillo. Necesitábamos gente firme ahí, en la dirección técnica. ¿De Junior y Nacional? No, pues, muy bien por el Junior y muy mal por Nacional porque nos ganó. ¿Qué no les gusta de Nacional estando arriba en la clasificación y jugando en Copa Libertadores y ya ganando un primer partido? Me parece que, a ver, en Copa Libertadores se encuentra un triunfo pues que no se lo esperaba. Un triunfo que mentalmente pues deseaban, ¿cierto? Pero que en la práctica fue poco lo que hizo por adquirirlo, ¿cierto? De todas maneras, lo que vale es el resultado y se lo encontró. Idénticamente pienso que el partido con el Junior pues Nacional esperaba también un desempeño más favorable, ¿cierto? Dos errores ahí, uno pues que veo que el gol del Junior pues es una muy buena ejecución y el otro pues es el penalti que indiscutiblemente pues cambiaría como todo el sentido del partido. De resto, me alegra por el Junior, por el bolillo, por Quinterito, hombre, que es un jugador que necesitamos todo Colombia que esté a punto y al 100% para la selección para que se motive y siga, digamos, manteniendo el nivel. No, pues el fútbol es parte cultural de Colombia y pues muchas personas les gusta y lo disfrutan y hace parte de la cultura y de su diario vivir, entonces hay que disfrutarlo. ¿Cuál es el mejor equipo del país para usted? El Junior, claro. ¿Y la de la victoria de ayer, qué opinión tienes? Ay, no, feliz, feliz. Antes estaba un poco triste porque, bueno, venía en una mala racha, pero no, ya levantó cabeza y eso es lo importante. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué equipo le gusta? El Junior. ¿Y qué opinión tienes de la victoria del Junior ayer? Bueno, ya era hora. Está muy bien. No, pues a cualquiera le puede pasar eso, pues creo que es un partido malo. O sea, yo no soy un cheque nacional ni nada, pero pues un partido malo puede tener cualquiera. ¡Gracias!